¡Hola violonchelistas! ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de Maestro del Violonchelo en estos vídeos que hago por y para ti para que aprendas violonchelo y estemos en contacto para hacer una comunidad de violonchelistas en YouTube. Y bueno, pues hoy traigo una noticia que es que en vuestra red social, con el hashtag que aparece aquí en pantalla, ¿vale? En cualquier red social puedes preguntarme tus consultas, nada más que tienes que poner el hashtag y después preguntas lo que quieres o haces tu consulta o tu pedido de una temática para que suba al canal, ¿ok? Puedes utilizar este hashtag en Facebook, en Twitter, en Google+, en Instagram también, ¿vale? Y estaré encantado de revisarlo a menudo para resolver tus consultas y saludarte. Así que nada más, pregunta con el hashtag Maestro del Violonchelo. Muchas gracias por el apoyo y hoy en este vídeo así un poquito cortito, especial, más blog, pues te voy a enseñar un poco dónde grabo, ¿vale? Como ves, aquí está el micro y aquí tenemos la pantalla donde estoy grabando ahora mismo, el sonido y también vuestros comentarios aquí en el ordenador. Como veis, reviso vuestros comentarios para que sabéis qué queréis que suba al canal. Y también estoy con el aula virtual de violonchelo. Así que, bueno, gracias por todo el apoyo, ¿vale? Y nos vemos en un próximo vídeo. Ah, que no estás todavía en el aula virtual de Maestro del Violonchelo, pues entra en maestrodeviolonchelo.com y únete a la tribu que aprendemos violonchelo desde el principio, ¿vale? Así que nos vemos. Muchas gracias por el apoyo, amigos. Pregúntame con el hashtag Maestro del Violonchelo. Hasta pronto. Hasta pronto.